Oye, a ver Rodríguez, dile a los vecinos que pongan la señal sobre el canal Caribe, porque ya va a comenzar el Canteve, el Canteve, el Canteve, el Canteve. Este segmento es patrocinado por Cashflow Partners. Muy buenas tardes mis amigos televidentes, bienvenidos a tu programa dominical El Canteve Show. A las 12 de mediodía te denuncian mucha alegría y ahora la comida también, por eso es que venimos con todos los condimentos, el sabor, la alegría y mucho más. Solamente tienes que sentarte, quedarte parado de pies como tú quieras, pero quédate ahí en sintonía con nosotros. Es decir que a partir de este momento te damos la bienvenida porque ya estamos en tu casa, en la barbería, en todas partes del mundo. Lo que es óptimo con Cashflow Partners, República Dominicana, Puerto Rico, Centro, Sudamérica y Europa. Señores, Estados Unidos de costa a costa, a través de Super Canal Caribe, la señal que nos une es y las chicas del Canteve, ¿qué me dicen? Sí, de esta forma introducimos en sus hogares y le decimos buenas tardes. Estamos aquí conectados con ustedes y trataremos de que ustedes tengan una tarde excelente este domingo. Manténganse en sintonía. Bienvenido a una tarde con nosotros aquí en el Canteve, trayendo lo mejor de la televisión. Nuestras redes sociales, el Canteve Show. Señores, gracias, gracias por recibirnos en sus hogares todos los domingos a las 12. Gracias al grupo Super Canal por darnos este horario. La hora de la comida, la cena, llega luego. Bueno, señores, tremendo contenido que tenemos para ustedes, muy especial, exclusivo, como todas las semanas, batiando para los 400. Adelante, aquí, en tu revista semanal, con la clásica parandulera, mujeres somos bellas. Repite eso, ¿mujeres somos qué? Mujeres somos bellas. Esa demanda va porque va, y lo sigo reiterando, ¿sí? Adelante, Fátima. Y también tenemos lo que es la sección de tres en punto. Con Vicara Bel, Miledis de los Santos y su servidora Fátima Rodríguez. Mantente en sintonía. Un tema concientizando a la comunidad, ¿verdad que sí? Claro que sí, porque se ha enfriado el amor. Ah, eso viene de tarea, señores, más adelante. Pero también venimos creciendo juntos, debatiendo un tema. ¿Quién habla más mentira? ¿La mujer o el hombre? ¿Y por qué? ¿Qué usted opina brevemente? Los hombres. No, 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 los hombres. Bueno, señores, yo opino lo contrario, son ellas. Pero tienen que quedarse ahí, ver más adelante quién es que lo hace y lo hace mejor. Ellos siempre lo hacen mejor. Continuamos con nuestro contenido. Con Orlando Cruz, que es el director ahora mismo de la ciudad de Paterson, de toda la zona comercial más importante de la ciudad de Paterson. Y es y Dan Chao, Dan Chao en Paterson. Orlando Cruz, nuevo director. Primer, primer latino que nos representa. Hay que sobresaltar eso. Claro que sí, primer puertorriqueño. Muy, algo muy lindo. Y se va a casar muy pronto con una dominicana, señores, que ha hecho historia. Ella ha hecho historia aquí, ¿eh? Lo decimos, sí, con Oshín Castillo. De la mía personal. Así, señora. Y continuamos con Arianna Pereyó, altivista comunitaria líder latina. Haciendo historia como la primera comisionada de la Junta de Educación en los Estados Unidos, en el condado de Essex County, en Newark. Están hermosamente representados. Una mujer ejemplar. Este día vamos a tener un paquete full para ustedes. Quédense y manténganse ahí. También vamos a tener aquí a Eddie Sander, la melodía del género urbano, con su nuevo tema, Bebé. Y muy bien, que te lo cantó a ti. Decir que, señores, tienen que ver quedarse desde inicio hasta final, para que no se pierdan el tremendo contenido, la nueva propuesta que tenemos para ustedes en el día de hoy. Y queremos invitar a ustedes para febrero primero, en el New Jersey Pack de Newark, la presencia del caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa, que vamos a estar ahí nosotros representando con la cámara del GAN TV. ¿Qué les parece? Claro que sí, riquísimo. Sí, que se le están pegando muchos shows, muchos eventos. Pero el Día del Amor, febrero 14, estaremos, señores, en lo que es en Elizabeth, en el Teatro Ritz de Elizabeth. Nada más y nada menos, con la tiba de Latinoamérica, Miriam Hernández. Ya lo saben. ¿Qué es lo que tú vuelves hoy? El hombre que yo amo sabe que lo amo. Están botando los maridos, maridos, no se dedican a eso. Pero, señores, quédense ahí en sus pantallas. Nuestras redes sociales, el Cantebe Show. Para tu revista semanal de todas las semanas. Un programa alegre, sano y divertido. Para toda la familia. Así la pasamos aquí, señores. Mucho sabor, alegría. Y empieza el cante de este momento. Y vamos a estar así bailando. Ustedes saben bailar. ¿Cómo dicen? El Cantebe. El Cantebe. Esta mujer es que echa el aceite, señores. Es decir que, ahora sí, nos vamos a una pausa y regresamos en breve con nuestro contenido súper especial, súper exclusivo por la señora que nos une, Super Canal Caribe. Ahora sí, Ramón. Llévatelo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Más... ¡Ja, ja, ja! ¡Vete acá! ¡Vete acá en TV, pero acá en TV hay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Nuestro fondo de inversiones tiene más de 20 años en el mercado y le brinda un alto retorno a la inversión con seguridad y garantía Y nuestro fondo solo invierte en bienes raíces de alto rendimiento para que su inversión, su capital, esté totalmente seguro y garantizado Así que llame ya al 212-651-7388 Aquí le esperamos, Cash Flow Partners P.O.C. Restaurant American Fusion y Sushi Buffet al estilo Las Vegas Contamos con más de 50 tipos de sushi diferentes Las sesiones más completas y exquisitas de carnes, mariscos, aperitivos, pastas, frituras, ensaladas, postres Sesión de niños con videojuegos Amplio salón para eventos privados Catering para todo tipo de ocasión El buffet más completo del estado jardín A sólo 7 minutos del George Washington Bridge 450 Hackensack Avenue Hackensack, New Jersey Para reservar 201 4880888 Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer With advanced 3D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one hour appointment No second visit necessary No GUI impressions or loose temporaries Thanks to CERAC technology It's incredibly quick and accurate So if you have a broken, badly decayed or cracked tooth We can restore its beauty and function Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today 973-881-8568 And get your smile back El sabor, la calidad y el buen servicio En Patterson Tienen su nombre La Fe Restaurante Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales Para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios Porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia En el 124 de la 16 avenida En Patterson, New Jersey Coma con fe en la Fe Restaurante ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su soul roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo The Prestige Auto Glass es tu solución Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos Además tenemos servicio a domicilio Preparamos parabrisas, astillados, ventanas, soul roof, fuertes, lateadas y mucho más En el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey Pregunta por Luis, su propietario The Prestige Auto Glass Todas ellas tienen algo en común Se maquillan con CG Makeup ¿Y tú? ¿Qué esperas? Gracias mi gente por mantener la sintonía Estamos de rezo con ustedes El Can TV Show Un programa alegre, sano y divertido Para toda la familia Ellos están en eso señores Segmento de nuestra comunidad Ya lo saben El Can TV es puerta y ventana abierta Siempre para la comunidad Y en esta tarde nos encontramos con un joven trabajador Luchador De la cual nosotros y muchos de ustedes se sienten muy orgullosos De lo que él ha logrado y alcanzado Y vamos a conocerlo más en breve Él se llama Orlando Cruz Y es el director de la zona comercial de Patterson, New Jersey Señores, la zona de Downtown La zona más importante de comercio En toda nuestra ciudad de Downtown, Patterson, New Jersey Bienvenido Orlando Cruz al Can TV Muchas gracias Chicas, recibanmelo Muchísimas gracias a Abel Por permitirme esta plataforma en su programa Para llevarle un mensaje a la comunidad latina Del progreso que esperamos Y del trabajo que estamos haciendo en la área de Downtown Patterson Muchas personas a mí me llaman Abel, cuando voy a visitar tu programa Muchas veces, muchas personas Yo también las llamo Como en este caso Orlando Usted tiene que pasar por aquí Por el Can TV Muy importante Eso hay que promoverlo Hay que informar a todo el mundo Una posición tan importante Que por primera vez Se le otorga a un latino A un hispano Y esto es lo nuestro Es decir, muchas felicidades Orlando Cruz de antemano Te felicito Muy orgulloso de ti Muchas gracias Somos casi primos Pero está comprometido Está casado con una dominicana Sí, espérate Es casi lo mismo Casi lo mismo Casi está marrado eso De isla a isla Dejo con dedo Anillo con anillo A mí me da mucho orgullo Ser hispano Y representar mi comunidad latina Pero también Esta posición específica Ha existido Desde el año 1997 En ocupar esta posición Como hispano También soy el primero Que vive Y nací Y fui criado En Patterson Muy importante Es decir Que le vas a poner Más asunto En más importancia A nuestra zona comercial De Tantzano Porque eres residente De nuestra ciudad Tengo Una fuerte raíz En esta ciudad Ha visto mi familia Mi abuela tenía Diez hermanos Y todos mis primos Como siguen viviendo Aquí en Patterson Para mí Como le dije Es un honor Y un privilegio Poder trabajar Para mejorar El lugar donde vivo yo Y vive mi familia Y mis amistades Wow Orlando Cruz Realmente un placer Para nosotros Tenerte en esta tarde Del domingo Aquí en el Cante B Show Tu revista semanal Me gustaría Hacerte una pregunta En este momento ¿Qué preparación previa En tu vida tuviste Para poder ocupar Un lugar como este En nuestra sociedad De Patterson? Mi experiencia específica Ha sido en dos partes Esta posición Tiene dos El trabajo que se hace Es promover Entretener Y también poder Tener una relación Con los negociantes Mi experiencia Ha sido manejando Más recién Una compañía De entretenimiento Multimillonaria Donde yo fui El director de operaciones Y también trabajar Con los negociantes En otro trabajo Y otra posición Que ocupe Buscar una forma Donde ellos Pueden mejorar Sus negocios Ahorrar dinero Y poder manejar El negocio En una manera Más eficiente Y también Alegrando Lo que son Todos esos grandes eventos Como lo es el Branstone La Nice Y muchos Y muchos eventos más Señores Donde asisten Muchas personas importantes DJ Oli ¿Eh? DJ Oli Conocido Siempre ha sido un DJ Eso lo llevo en la sangre En el corazón A mí me gusta Alegrar la gente Y ahora tener La oportunidad De no solamente Alegrar A una fiesta Específica Pero si no Alegrar a una comunidad Entera Una ciudad entera Y ese es tu compromiso En este momento Adelante Te veo que tienes Tienes algo para el aire Bueno Bienvenido otra vez Orlando Al Can TV Show Yo tengo una pregunta ¿Verdad? Como vemos Que también trabajas Con negociantes ¿Verdad? ¿Qué le ofreces a ellos? ¿Cómo lo ayudas? Sé que lo ayudas Con la seguridad ¿Cómo trabajan unidos? Para poder Poder Tener Todo el downtown limpio Sin Vamos a suponer Que no pase nada Que esté todo seguro Trabajar todos En conjunto 100% Esta organización Fue creada Como le dije En 1997 Y con el propósito De que los propietarios De downtown Querían tener O darse ellos mismos Un servicio Más allá De lo que ya le da La ciudad Entonces La misión es simple Crear una área Segura Limpia Para los residentes De Patterson Los que usan La área de downtown Como un área De transporte Los que toman El bus El tren Los que trabajan ahí Algunos viven ahí Y también para La área turística El año pasado Las cataratas Que es un parque nacional Vio Más de 300 mil Gente Visitar el parque Wow Wow Y nosotros Y yo me estoy Enfocando este año En crear Un ambiente Donde esa gente Que visitan el parque Pueden bajar a downtown Comer Y ya se está viendo El cambio El progreso Tienen unas imágenes Por ahí Que más adelante Las vamos a pasar por aquí También Pero esta posición Está abierta Desde el 1997 Pero que va a ser Orlando diferente A lo que no se ha hecho O se ha hecho anteriormente 100% A ver Lo mío es Primeramente Cambiar la imagen De downtown Cambiar la percepción De lo que tiene la gente De lo que es Vinir a downtown Patterson La organización Ha estado Del 1997 Y cuando yo le hablo A la gente De lo que yo hago Nadie sabía Que existía Eso es llevar Ese mensaje A la comunidad Que vamos a Como le dije Mantener una área limpia Segura Para que todo el mundo Pueda aprovechar Yo me enteré Porque Por usted Porque se la dieron Por eso me enteré yo Y todos queremos hablarlo En adelante Una pregunta breve Que ya estamos llegando A la parte final Podríamos decir Entonces Que nace En una idea central De los comerciantes Que sienten la necesidad De darle A la comunidad Una mejor calidad En su servicio Es enfocarnos En la mejor calidad De vida Y también A promocionar La área Para que Al final del día Los negociantes Los dueños De negocios Puedan Atraer más gente Para que compren Y que disfruten De la área Y con esa pregunta Lamentablemente Tenemos que llegar Ya a la parte final Despedirnos ¿Dónde podemos Encontrarte Orlando? Bueno Mi La organización La pueden encontrar En Facebook En lo que es Facebook Slash Downtown Patterson Ahí yo estaré Informando a la comunidad De lo que está pasando Muy bien Excelente Te faltaron Varias preguntas Mi Lady Pero ya será Para la segunda parte Muchas gracias Por mantener la sintonía Felicidades de nuevo Orlando Gracias Orlando Y aquí nos pedimos así Yo digo Ramón Y te dicen Llévenselo Ramón Llévatelo No se pierdan El Can TV Porque usted sabe Que si se pierde De lo mejor No se pierda nunca Gracias Gracias papá El sabor La calidad Y el buen servicio En Patterson Tienen su nombre La Fe Restaurante Con la más amplia variedad De platos nacionales E internacionales Para satisfacer El buen gusto De nuestros clientes Tenemos el mejor chicharrón Y los mejores precios Porque tradicionalmente Somos el restaurante De la familia En el uno veinticuatro De la dieciséis avenida En Patterson New Jersey Coma con fe En La Fe Restaurante Miriam Hernández Miriam Hernández Viene a celebrar El fin de semana De los enamorados Son tres grandes conciertos El jueves catorce de febrero Día del amor y la amistad En el Teatro Ritz De Elizabeth New Jersey El viernes quince de febrero Por primera vez en Connecticut En el Teatro The Palace De Stanford Connecticut Y el domingo diecisiete de febrero Porque el lunes no se trabaja Por primera vez en el Teatro Westbury de Long Island Regálate estos tres maravillosos conciertos Con la diva de Chile Miriam Hernández En exclusiva para New Jersey Connecticut y Long Island Compra tus boletos en ticketmaster.com Boletos express.com Y en la boletería de los teatros Información al triple ocho cinco seis uno ocho siete cinco siete Produce Alberto Cruz Management Now you can restore your smile With just one visit To the office of Dr. David M. Mayer With advanced 3D technology Porcelain crowns and fillings Can be completed in a one hour appointment No second visit necessary No gooey impressions Or loose temporaries Thanks to CEREC technology It's incredibly quick and accurate So if you have a broken Badly decayed or cracked tooth We can restore its beauty and function Call Dr. David M. Mayer's office To schedule your appointment today 973-881-8568 And get your smile back Mi nombre es Ana Virginia de la Cruz Candidata a diputada de Ultramar 2020 Por el partido El PRM Quiero que me des tu apoyo Y que te inscribas en mi partido Todas ellas tienen algo en común Se maquillan con CG Makeup Y tú ¿Qué esperas? De regreso con ustedes señores Nosotros el canto ve como siempre Sirviendo a nuestra comunidad Ella es una joven bella Elegante Pero sobre todo muy talentosa Una persona de admirar Ella es activista Líder comunitaria También es productora de eventos Que vamos a conocer más sobre ella En breve Pero también es una persona Que ha hecho historia Como la primera comisionada De educación dominicana En la historia En el condado de Essex County En Newark Arianna Parelló Bienvenida al canto ve Férense señores Mucha elegancia Bienvenida Ahora sí Es realmente un privilegio Tener una dama Con una trayectoria Tan maravillosa En la sociedad Y saber que es una latina Es todavía mucho más Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ser Armundo Bienvenida No creo que ustedes tienen Algunas preguntas Yo tengo muchas Voy a dar la oportunidad A las damas primero Como Ya sabemos Que como había dicho A ver que trabajabas Para la asociación educativa ¿Verdad? Cuéntanos un poquito Cómo te dedicabas Qué hacías Bueno Muchas gracias Por la invitación A ver De verdad Es un honor Estar aquí con ustedes En este programa Tan grande Que se ve A todos De todos los lugares Están subiendo Los ratings Gracias Ariana Pero con lo que tiene Que ver con mi historia Yo comencé Siendo una activista Comunitaria Desde joven Y de igual manera Yo hacía Certamen de belleza Estaba En el medio artístico Y luego de ahí Vi Que los niños Era algo que de verdad Yo quería Enfocarme en eso Corrí Para la Junta de Educación En la ciudad de Newark Pude ser historia En ser la primera Dominicana electa En la ciudad de Newark Y también La mujer dominicana O latina Presidenta En la ciudad de Newark Atención Se parece un aplauso Aquí Así por encima En el micrófono Sí Muchas felicidades Nuevamente Y creo que eso Responde a tu pregunta ¿Verdad? Sí, claro Ariana Me gustaría Que me respondiera Escuché que comentabas Que fuiste La primera presidenta De la parada Dominicana De Newark No, primero no Sí fui Presidenta Del desfile dominicano De la ciudad de Essex En el dos mil Trece, catorce Fue una Experiencia Extremadamente Bella En ese año Pudimos también Hacer historia En que Fue la Mayor persona Que asistieron Ese desfile ¿Y cómo Comienza Ariana A incursionar En lo que Es la política? Eso es algo Que yo llevo Pero eso es algo De que yo Sí llevo Dentro de la sangre Yo tengo Padres Que sí Son activistas Comunitarios Que están en Puerto En la política Dominicana Que por eso Hay días Cuando era joven Ellos me llevaban A la fuerza Tú tienes que ir A cualquier evento Y por eso es Que de verdad Yo comencé A querer Ayudar A los demás Y creo que eso Esa es una De las acciones Que cuando estamos Niños se le agradecen A los padres Cuando a veces Tú no quieres hacer algo Y te jalan Te empujan Y porque Eres tremenda líder Hoy en día Es decir que Eso se lo debes A sus padres Entonces cuando camina De ahí De ahí la importancia De que nosotros Tratemos de que Nuestros hijos Mantengan su cultura Que sepan De dónde vienen Bueno Ariadna Para yo también Es productora De eventos Tengo entendido Que es algo Que soñabas También de niña Aparte de la política Te ha dedicado Creo que tienes Un máster Te ha dedicado A prepararte Para hacer eventos De gala Por toda la distinción Por todo lo alto Como un evento Que recientemente Que lleva dos años En eso Menos distinguished Hombre de distinción ¿Cómo llega esa idea? Bueno Claro está De que tenemos Muchos hombres Aquí en la ciudad En New Jersey Como usted la ve Que en esta ocasión Le dimos Un reconocimiento Este evento Es dedicado A 23 hombres Que le damos 23 No sabía Muy bien Personas que le damos El reconocimiento Y son personas Destacadas En diferentes medios Tanto la política Medio artístico Educación En su comunidad Y en esta ocasión A ver De verdad Vimos De que tu trayectoria Ha sido Una espectacular Es por eso De que este año El segundo año Te está Vimos ya Este Este gran Reconocimiento Que de verdad Vale la pena Gracias Gracias Un aplauso Felicidades Felicidades Gracias Gracias Arianna Para yo Señores Ustedes saben Que estas imágenes Pero La próxima semana Vamos a traer Imágenes Sobre lo que pasó Recientemente En ese gran evento Donde este servidor Va a ser reconocido Como hombre de distinción Hombre En corbata de negro Gracias a la directiva De esa gran organización Y a nuestra líder Comunitaria Arianna Para yo Y a nuestras también Señores chicas Del Cante B Por felicitarme Felicidades Abel Rodríguez Significa que Abel Está haciendo Un excelente trabajo Aquí en el Calo Se ve Esos son los frutos Cuando se hace El trabajo Con amor Amén Amén Las personas Que están observando Del otro lado del lente Toman en cuenta El trabajo arduo Que usted está haciendo No se Vamos a entregar Camarón Yo tengo Me voy Para arriba También hay que Agradecer a las chicas Que lo hacen lucir Bien también Gracias Arianna Gracias Arianna Gracias Bueno retomando Estoy ahora Estoy bien alegre Muy contento Gracias Pero retomando La entrevista Ustedes tienen Otras preguntas Sí Disculpa a ver ¿Cuántos años Tienes participando O siendo parte De los premios? Bueno Este es el segundo año Y esto pertenece A mi asociación cívica Que tenemos ya Cinco años En la asociación Y es más bien Para darle Los recursos A personas Que no pueden Por ejemplo Niños Familias Hacemos eventos En donde son grandes Que es Men of Distinction Women on the Move Y cualquier Recurso que uno Obtiene Con ese dinero Es que podemos Hacer diferentes eventos Gratis a la comunidad Pero mira que bien ¿Otras aspiraciones políticas? ¿Perdón? ¿Tienes aspiraciones políticas? Ahora mismo Mi enfoque es Seguir ayudando A nuestra comunidad No tan solo en Newark Pero en New Jersey Completo Excelente Muy bien Es decir que ya llegando A la parte final Creo que se quedó Aguay No, podríamos decir Que más orgulloso No lo podemos sentir Teniendo una dama De la talla De esta señora Arianna Para yo decir Que mi amiga No es de ahora Que siempre va a contar Con mi apoyo Y así mismo Entonces ¿Dónde podemos encontrar Tus redes sociales Lo que se trata del evento Y seguirte en tu carrera? Bueno Una vez más Soy Arianna Pérez Yo me pueden encontrar A través de Facebook Y también Nuestra asociación Cívica Es Arianna Pérez Civic Association Estamos en Facebook Thank you for the nomination Por la nominación Es decir Señores Un hombre de distinción Gracias a Ana Pérez Yo y a toda la asociación Y sigamos a llegar A la parte final Nuevamente Te felicito Por tu gran trayectoria Sigue trabajando Que Dios cuando bendice Bendice en abundancia Amén Es decir Que hemos llegado A la parte final Así lo hacemos aquí Yo digo Ramón Y todos dicen Llévenselo Ramón Llévenselo Con la felicidad Va, va, va El cánteme El cánteme El cánteme Como se nos va a interpretarlo El cánteme El cánteme El cánteme El cánteme El cánteme El cánteme Felicidad hermano A Canto el tiempo 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 El cánteme El cánteme Terminamos de grabar Ramón Bueno, colega Mi colega Dígamelo Aquí estoy para servirle Usted no sabe Donde yo puedo Conseguir un dinerito Porque tengo planes De comprar mi casa Pronto ya Antes de que se vaya el verano Claro, hablarte con la persona Mejor indicada Mira, te puedo recomendar Lo que es Cashflow & Partners Número de teléfono En pantalla Mico, préstamo Para poner tu negocio También para comprar tu casa Solamente tienes que marcar El teléfono Que aparece en pantalla Es decir Que el 90% De las personas Que aplican Califican Es decir Si tu crédito Está malito Si que no No califica Ellos te ayudan A cómo mejorar Tu crédito Para que tu califiques En menos de 3 meses Y en solo 10 minutos Te puede decir Si tu calificas o no ¿Qué te parece? Oh my God Incrédulo Es decir Que si tienes casa Y estás a punto De perder Cashflow & Partners Te ayudan A salvar tu casa Y también Si necesitan un dinero Para comprar tu casa Cashflow & Partners Te ayuda a comprar tu casa Si quieres poner un negocio Cashflow & Partners Te pueden ayudar A poner tu negocio Con el nuevo especial Que tienen De micro préstamo Ah pues ya usted sabe Colega Ayúdame en eso Es decir Que número de pantalla Márcalo Pero ya Cashflow & Partners Este segmento es patrocinado por Cashflow & Partners Hola a todos mis seguidores Quiero informarle Que soy parte De la gran familia Del Can TV Show Si quieren hacerle publicidad A su negocio Solamente pueden escribirme En privado Y le daré toda la información Acuérdase Que el que no anuncia No vende ¿Está usted O alguien que usted conoce Teniendo problemas Con los vidrios De su carro? Su show roof No funciona Y usted no sabe A quien llevárselo Y que le hagan Un buen trabajo De Prestige Aurogras Es tu solución Tenemos vidrios nuevos Y usados Para todo tipo de vehículos Además tenemos servicio A domicilio Reparamos para brisas Castillados Ventanas Son roof Fuertas Lapeadas Y mucho más En el 642 De la Madison Avenue En Patterson New Jersey Pregunta por Luis Su propietario De Prestige Aurogras Bienvenidos Damas y caballeros A este sustentamiento En el Can TV Su revista semanal Tres en el punto Bienvenidas chicas Gracias por acompañarme Hoy una vez más A dirigir este tema Ante la sociedad A analizar Cómo hemos llegado A el desamor Buenas tardes Es para mí Un privilegio Poder compartir En esta tarde El domingo Con mi hermano Vicaravel Y esta hermosa Dama En el Can TV Show Tu revista semanal El tema Que traemos hoy Es un tema Muy delicado Porque el amor Se ha enfriado En nosotros La humanidad En nuestra familia También Que ya no existe Esa armonía Esa comunicación Esa unidad Ya no está Ustedes consideran O al menos Pensamos De igual manera Los tres Que la sociedad Necesita Mantener el amor Nuestra creación Fue por amor Cuando se concibe Un hijo Cuando se concibe Una familia Cuando se concierne El núcleo familiar Se concierne por amor Se concibe Por tal forma Pero hemos perdido Eso Se ha creado Un irrespeto total Estamos Que los hijos No toleran nada Que los padres Les corrigen Desde pequeñitos Tú lo ves Que hacen una rabieta Y el padre Se lo tolera Lo deja llegar Hasta el extremo De convertirse En un indolente Ante la sociedad Y las situaciones Que suceden Yo me siento Tocada de una manera Muy especial En este tema Porque pienso Y como Primero como niña Creo que durante Mi niñez Tuve una conducta Difícil Igual que Casi todos los niños Hay algunos que no Que son bien suavecitos Pero en mi caso Fui una niña Bastante rebelde Y creo que Para la sociedad Es muy difícil Cuando el niño Es rebelde Saber cómo Tratarlo con amor Cómo tratarlo Con respeto Cómo tratarlo Con consideración Entonces yo creo Que en esta sociedad Se nos ha olvidado La necesidad Imperante Que tenemos De recibir Educación emocional Yo creo que Es necesario Que nuestra sociedad Inicie un proceso De educación Emocional Y espiritual Para poder alcanzar Yo creo que Tenemos que Como nosotros Como padres Los que son padres Hermanos Familiares Debemos de entender Que todo empieza Con la tolerancia Y el amor Dentro de nuestro hogar Amén Si usted le permite A un hijo O a un ser humano Cercano a usted Que está creciendo Que está llevando Ese desamor Ese desnudión Usted le permite Que esa desunión Se mantenga en él Usted está cultivando Algo que mañana Va a repercutir Ante una sociedad Total Yo me he dado cuenta Que ya hasta Para los eventos Vamos a suponer Para la navidad Para el Thanksgiving Para año nuevo Ya no existe La unión familiar Ya nuestros niños Están ya Mami vámonos Ya yo no quiero Estar aquí ¿Por qué? Porque en el tiempo Ya de uno Cuando ya uno Era más pequeño Había más unión La familia Estaba en comunicación Cada quien traía algo Ya eso no existe Yo siento que ya Eso se murió Y yo quiero Hablar Porque pienso Que debemos Trabajar con nuestros niños Porque nosotros Somos los maestros De ello Enseñarle a ello Qué es significado De una familia Qué es significado De estar unido Tú sabes lo importante Que es compartir Ante los demás Demostrar a los demás Lo que tienes para dar Crear vivencias Crear historias Para que mañana Puedas compartir Ese Esencia Ese ser humano Noble Es el humano Que puede dar De sí mismo Cuando no cultivamos Eso en nuestra sociedad Perdemos los valores mayores Que puede tener cualquier persona La deshumanización Se debe a eso A que el amor Ya no existe Vemos tanta gente Perder la paciencia Tan fácilmente Por el desamor Que tenemos Ya nadie Tolera nada Si de hecho Andas en el medio Y te encuentras Con un sinnúmero De condiciones Y de situaciones En la cual Te ves envuelto Con una dificultad De que hasta agresivamente Una persona Te puede golpear Porque estás parado Y la luz cambió Y tú no te has movido rápido O sea Es necesario señores Que los adultos Empecemos un proceso De crecimiento personal Para que podamos De una forma madura Llevar a nuestros hogares Este alimento Y podamos ayudar A que nuestros niños Estos que son El futuro de mañana Puedan recibir La calidad de vida Puedan recibir El conocimiento necesario Para que se puedan Manejar mejor En esta sociedad Tan difícil Le permitimos A nuestros hijos Aislarse Tú te das cuenta Que desde que un niño Estás pequeñito En vez de educarles En vez de tú Enseñarle Y darle una vivencia A este niño Quedarte con él Tú lo primero que haces Es que buscas una tableta Buscas un celular O buscas algún sistema Que te saque Ese niño de tu espacio Y te deje a solas Para que tú Tengas más tiempo Es que ya no existe En la niñez Ya todo es tableta Teléfono Ya no compartimos Con nuestros niños Yo considero Trece en punto Considero que cada padre Debería de sentarse Por lo menos Diez minutos Con su niño Para educarlo Para Como recomendación Damas y caballeros Somos Uno Dos Y tres en el punto Vamos a concientizarnos Un poquito más El amor No se debe de perder La deshumanización No se puede apoderar De nosotros Hagamos la diferencia Hasta la próxima semana Que Dios les bendiga Gracias chicas Por acompañarme Fue un placer Para nosotras Estar con ustedes Amense Es la mejor forma De cambiar el mundo Amando Amén Ramón Ramón Llévatelo Carlota El Cante B El Cante B La gente del Cante B Gracias Cante B Los quiero mucho Digan con el Cante B El Cante B Está bom No se pierdan El Cante B Porque usted sabe Que se pierde lo mejor Si no Pregúntaselo a mami ¡Ah! 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 ¿Qué tal mi gente? Muy buenas tardes Con ustedes de nuevo, La Clásica En su cemento de farándula De su programa favorito, El Cante B Y en mi cemento farandulero, señores Vamos a iniciarnos con este merenguero Que está arrasando a la jazá Impacta a su fan con su nuevo tema Mi forma de ser Luego de sus pasos como bajista y arreglista De reconocidas agrupaciones dominicanas El joven Emanuel Jiménez Conocido como al jazá Se lanza al nuevo musical en solitarios y radio Con varios temas musicales Entre ellos el cacao En vista a qué pasa Este joven exponente manifestó Que decidió lanzarse a tener su propia agrupación Con el objetivo de ponerle el género urbano en orden Utilizando en sus canciones letras con buenos mensajes Y dejándose atrás lo que es el doble sentido A la jazá actualmente está trabajando En su primera producción discográfica Titulada La dos caras de la moneda La cual tendrá alrededor de 18 temas Con ritmos variados Pero principalmente merengue de calle y bachata 10 de su autoría Y sus propios arreglos musicales También nos habla de su nuevo tema Mi forma de ser Que suena con gran profusión En la radio discoteca Y en las plataformas digitales Es el más bocado Tremendo merenguero Está arrasando en la República Dominicana Y por otro lado señores Romeo Santos Regala juguetes a los niños pobres En la República Dominicana Así me informa el día Con una gran sonrisa Romeo Santos El rey de la bachata Replicó el gesto de generosidad Que tuvieron los santos reyes magos A llevar regalos al niño Jesús Y alegró a 100 niños con juguete En los barrios Cretorrey y Gualey En el día de los santos reyes magos El bachatero hizo una paso A su actividad artística Para entregar regalos a los niños Más pobres del cuatro barrios de la capital El artista estadounidense Orien Dominicano Llevó varios furgones Repletos de juguetes Que entregaba el mismo En compañía del empresario artístico Simon Díaz Y sus equipos de trabajo Bonito gesto el que hizo Romeo Santos Y seguimos con la noticia Rafael Amaya asegura Que dejara ser El Señor de los Cielos Así lo informa TV Novela Debido a su problema de adiciones Rafael Amaya Podría de dejar protagonizar La serie El Señor de los Cielos Tras su hospitalización Por sus cuadros clínicos De intoxicación por drogas Los rumores acerca del futuro De Rafael Amaya En la serie El Señor de los Cielos No cesan Ya que debido a la hospitalización Del protagonista Se habían retrasado Las grabaciones de la serie Aunque fuentes de la empresa Aseguran que esto no era verdad Pues desde un inicio Estaba tipulado Que la grabación terminaría Las primeras semanas De diciembre pasado Pero ahora Las preocupaciones Por el estado de salud De Rafael Amaya Ha llevado a asegurar Que incluso Podría abandonar la serie Buena suerte Buena suerte para Rafael Amaya Y por otro lado señores Karol G y Anuel Se pasean por la calle De Medellín Así lo informa Cibercuba Karol y Anuel Están viviendo Uno de sus mejores momentos Profesionales y personales Desde que el puertorriqueño Salió de prisión El pasado mes Ha estado cosechando éxito En sus carreras musicales Al igual que la colombiana Quien recibió un Grammy latino Son la pareja Más seguida En el mundo de la farándula Desde que confirmaron Su romance Hace unos meses Besándose Apasionadamente Sobre el escenario Nueva York Recientemente Durante un paseo Por la calle de Medellín Desataron euforia Entre los vecinos De la zona Quienes salieron A la calle Para arropar A los intérprete De culpable Mostrándole Toda su admiración Que sienten Hacia ellos Bueno mi gente Que vive el amor Y para finalizar señores Araceli Arámula Tiene un nuevo romance Así no informa El mundo hispánico El amor Entre Luis Miguel Y Araceli Arámula Ya es cosa del pasado Y es que Tanto el cantante Como la astrí mexicana Ya tienen nuevas Relaciones amorosas El nuevo galán De Araceli Es su cirujano plástico Juan Pablo Menende De origen ecuatoriano Incluso la chuli Lo aceptó Como su novio Luego de que Araceli publicara Una foto En sus redes sociales Donde se veía Acompañada de Arturo Carmona En las festividades Se explica Que está concentrada En su faceta musical Y vienen canciones Y proyectos Estamos con una canción Pero es un tema También precisamente De mi novela La Patrona Y otro tema De esta nueva versión De La Doña Bueno mi gente bella Sigan en sintonía En su programa favorito El Can TV Y síganme en la red En la clásica TV Y recuerden mujeres Que somos bella Hasta el próximo domingo Bye 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 De regreso con ustedes Estamos y oyeros Mister Evidentes Tenemos aquí Un artista Compositor Cantante Siempre llevando Un mensaje positivo Y una alegría Él se llama Eddie Sander La Melodía Que quiero dar la bienvenida De aquí Al Can TV Show Tu revista semanal Bienvenida Bienvenido hermano Gracias chicas Bienvenido Es un placer Tenerte por aquí En el Can TV Show El placer es mío Tu revista semanal Claro Porque La Melodía Eddie Sander Yo quiero que las chicas Yo tengo muchas preguntas Pero yo creo que las chicas Porque tú estás Entre medio de ellas Yo quiero que ellas Empiecen contigo Hacerte la pregunta Que se vayan adelante Las damas primero En el medio De las bellas damas Bueno yo quiero iniciar Haciendo la pregunta ¿Cómo llega Eddie Sander Hasta aquí? O sea ¿Cuál es tu trayectoria? Bueno Yo empecé a interesarme Por la música Desde muy pequeño Desde que yo tenía Prácticamente como 14 años Entonces empecé A cantar música romántica Después me interesé Por la bachata Después me interesé Por el reggaetón Trap Y todo lo que es urbano Mira que tú pareces Un artista romántico Por tu calma Y tu paciencia Porque yo también Me dedico a cantar Música romántica No es solo Música urbana Eddie Sander ¿Verdad? Sabemos que te dedicabas A la bachata A la balada ¿Por qué elegir El urbano? ¿Por qué? Porque la tendencia Ahora mismo Es la música urbana Lo que la gente Está consumiendo Ahí está los chelitos La pizarita La entrada Sí Es un camino Más viable Para uno lograr Lo que quiere ¿Por qué? Que es una pegada A nivel nacional A nivel internacional ¿Se te ha hecho difícil Llegar a donde estás ahora? No No se me ha hecho difícil Lo que sí Es algo que se adquiere Con el tiempo Es la experiencia Que tengo ahora Que no la tenía Uno o dos años atrás Eso sí requiere tiempo Tu familia ¿Cómo se siente Tú cantando Generación urbana? Ya que Cantabas bachata Balada Con la diferencia Ahora te apoyas Se siente incómodo contigo La familia mía Siempre me ha apoyado Un cien por ciento En lo que a mí me gusta Y yo he sido una persona Seguidora de sueños Yo siempre he querido Siempre he tenido Una idea clara De lo que quiero Siempre he querido La música Y no importa el género Me decidí a seguirlo Se denote tu expresión Tu seguridad De lo que quieres En la vida Pero noto también Que los jóvenes Están eligiendo También la música urbana Porque es como más fácil Preparar un proyecto Como que menos inversión Y se puede sacar Un mejor provecho O sea que Podríamos decir Que cuando hablamos De este estilo de música El costo es menor A cuando se trata De una bachata De una balada Claro Bueno Para los que no tienen dinero Para hacer una producción Hacer una producción urbana Hacer una producción urbana Le puede salir Mucho más barata Que hacer una producción De bachata O de merengue Porque tú tienes que Contratar un sinnúmero De músicos Un productor Escribir una canción Es tedioso Pero la urbana Tú la puedes hacer En un día En dos horas Tú haces una canción Y si la pega Y si la pega Ya estás hecho Y genera más recursos Económicos Y puede que genere Más recursos A pesar de que ya sabemos Que te dedicas a la música ¿Qué otra cosa haces? Bueno Yo ahora mismo Trabajo como DJ Trabajo cantando En karaoke Hago shows privados También O sea que Estoy moviéndome En la música Es un chico completo Wow Decías al principio Que te gusta escribir Que desde niño Te ha gustado Todo lo que tiene que ver Con la música Creo que mi fuerte Es escribir No tanto cantar No tanto presentarme Porque yo soy tímido Frente a una cámara ¿Cuál es tu género favorito Para escribir? Para escribir La música romántica Wow ¿Cuál es tu género favorito O la música romántica? Ricardo Arjona Ricardo Arjona Oye Hay que romperse la cabeza Yo te puedo ¿Te sabe usted más Ricardo Arjona? Sí, claro Adelante Ahora vamos a cocapela Vamos a hacer los cientos El número de contacto Para contratarte Si me quieren contratar Pueden llamar al 862-899-3898 Para cualquier evento Boda Para lo que sea Número sea en pantalla El número estará en pantalla Mi información Mis redes sociales también Adelante Edisander Rayita Abajo En Instagram Edisander La Melodía En Facebook Pueden buscarme En mi canal de YouTube Como Edisander La Melodía Pueden buscarme En Spotify Como Edisander La Melodía Y en todas las tiendas digitales Está mi trabajo Y mi canción Todo tipo de eventos Como DJ Como artista Como DJ Y como cantante Porque no soy solo yo Yo tengo un equipo también Que hacemos el evento Excelente Y yo considero Que si las chicas Tienen más preguntas Que hacerte Sería ¿Dónde tú vives? Yo me radico aquí Bueno vamos a hacerlo así señores Entonces Vamos a tomar una breve pausa ¿Qué les parece? Y venimos con una actuación En vivo Con Eddie Sanders Y de esa manera Despedimos el programa Claro que sí ¿Les parece bien? Claro que sí Con el permiso de ustedes Las damas Claro que sí Niña No te pintes tanto Que me das espanto Cuando te me acercas El cante ven No te lo pierdas papá Niña Lo dice Dale a nadie papá Un aplauso No te lo pierdas Supermata P.O.C. Restaurant American Function Y sushi Buffet al estilo Las Vegas Contamos con más de 50 tipos de sushi diferentes Las sesiones más completas y exquisitas de carnes Mariscos Aperitivos Pastas Frituras Ensaladas Postres Sesión de niños con videojuegos Amplio salón para eventos privados Catering para todo tipo de ocasión El buffet más completo del Estado Jardín A solo 7 minutos del George Wasid Don Bridge 450 Hackensack Avenue Hackensack, New Jersey Para reservar 201-4880888 Now you can restore your smile With just one visit to the office of Dr. David M. Mayer With advanced 3D technology Porcelain crowns and billings Can be completed in a one hour appointment No second visit necessary No gooey impressions Or loose temporaries Thanks to CERAC technology It's incredibly quick and accurate So if you have a broken, badly decayed Or cracked tooth We can restore its beauty and function Call Dr. David M. Mayer's office To schedule your appointment today 973-881-8568 And get your smile back El sabor, la calidad y el buen servicio En Patterson Tienen su nombre La Fe Restaurante Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales Para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes Tenemos el mejor chicharrón Y los mejores precios Porque tradicionalmente Somos el restaurante de la familia En el 1-24 de la 16 avenida En Patterson, New Jersey Coma con fe En La Fe Restaurante Carlota la más barrial Hola mis cueroces y chulos Yo soy Carlota la más barrial Y vengo aquí para invitarle a todos A que sintonicen siempre el Can TV Todos los domingos a la una Ustedes tienen que sintonizar el Can TV Por Super Canal Ok Y aquí de regreso Estamos presentándole a Eddie Sander La Melodía Aquí lo dejamos con Eddie Sander Con su nuevo tema Bebé Hola bebé Hace tiempo que no te he llamado Tanto tiempo que no te he buscado Estaba ocupado intentando olvidarte Bebé Sé que estás enamorado Sé que vives un cuento de Adán Pero dime cómo hago para yo borrar Recuerdo tu cama Visitándote en las noches escalé por tu ventana Te cantaba serenata y tú decías que me amabas Y aunque no te lo merezcas yo te quiero más que a nada Fue por eso que llamé Ahora escucha Ahora me siento tan solo Cada vez que me despierto Que no puedo ver tu rostro Siento que te llevo dentro Como si fueras mi propia voz Mi corazón Latiendo fuerte en mí Reconozco que la vida a veces da cosas prohibidas Pero sabes que alejarte no fue la mejor salida Ahora entiendo que para el amor No hay doctor No hay doctor que me cure las heridas No hay doctor que me cure las heridas Recuerdo tu cama Visitándote en las noches escalé por tu ventana Te cantaba serenata y tú decías que me amabas Y aunque no te lo merezcas yo te quiero más que a nada Fue por eso que llamé Para escucharte otra Mi vida blanca ahora es triste Desde que te fuiste de aquí quise olvidarte Decidí siento que desaparecí contigo Si creo que estoy vivo es porque respiro Ya no me late el corazón, me falla la respiración Y cuando escribo una canción solo me sale el ritmo depresivo Y yo solo fijo creer que es tu recuerdo Como recuerdo tu cama Visitándote en las noches escalé por tu ventana Te cantaba serenata y tú decías que me amabas Y aunque no te lo merezcas yo te quiero más que a nada Fue por eso que llamé Para escucharte otra vez Edisandra en la melodía DJ Ciclón Dr. David Es realmente un privilegio haberte tenido con nosotros En esta tarde del domingo aquí en el Can TV Eso sabroso Llegando a la parte final ya Edisandra te presentamos desde tu hogar Te entregamos la llave No en la ciudad pero si del Can TV en tu salida Un placer a ver, un placer chicas Gracias por la oportunidad de verdad Bueno ya saben donde pueden encontrar a Edisandra Señora ya vieron en pantalla su número de teléfono Y también sus redes sociales Chicas que les pareció Edisandra Hermosa, me encantó la canción Excelente, una propuesta maravillosa Bueno y así lo hacemos aquí señores Gracias por haber mantenido la sintonía En tu programa dominical El Can TV Show Un programa alegre, sale divertido Para toda la familia Chicas a esa memoria Edisandra también Señores ya lo saben en otras plataformas Lo esperamos aquí el próximo domingo a la misma hora Y por el mismo canal por la señal que nos une Super Canal Caribe Ahora sí, llegamos a la parte final Claro que sí Tu experiencia en el Can TV Ya lo mejor Muchísimas gracias por estar aquí Gracias mi gente Ahora sí, Ramón ¡Llévatelo! 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 ¡Llévatelo!